En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Aragón, con Maite Salvador. Las etapas, sobre todo las finales, se tornan más duras por la acumulación de pasos dados. Siempre hay un día en el que el sendero se hace imposible de subir. Parece que el repecho está puesto a propósito en el último kilómetro para no poder alcanzarlo. Pero los peregrinos saben que hay algo que está por encima del cansancio, de las ampollas en los pies o de la falta de fuerza. Hay un poder, hay una energía que hace que tus pies se pongan a caminar solos. ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde el combustible para continuar? Pues miren, nace, como decía Santa Teresa, del amor, del empuje y la sonrisa del peregrino que está a tu lado. Del cariño que llega de tus amigos, de tu familia. Todos te aupan y alcanzas el final de la etapa. Estos días de confinamiento son como un largo camino hacia Santiago, Finisterre o Musía. Hay etapas llanas, etapas empinadas en soledad, en compañía, con sentido del humor e incluso con enfados que todo debe haber en la Viña del Señor, pero sin dejar de caminar. Tenemos por delante todavía tres semanas más para conocernos, conocer a los que viven con nosotros, saber cómo son los que nos rodean y vivir con tranquilidad. Demasiada así ya lo sabemos, pero hay que disfrutarla. Hay que buscar, tal vez, el compromiso con los que están luchando contra el COVID-19. Será un aliciente importante estar con los que se la juegan. Y sobre todo, no olvidar un detalle, no olvidar discursos adoctrinadores y vacíos. ¿Se dieron ustedes cuenta que el presidente del gobierno de España, a él le cuesta decir españoles? Somos compatriotas. ¿Midan ustedes, si tienen la oportunidad ahora que tienen tiempo, midan ustedes el número de ocasiones en las que utilizó esta palabra compatriotas más propia de Cuba que de España? ¿Pero y las mascarillas? ¿Respondió a las mascarillas? Llegará el día de las explicaciones de una gestión sin gestión. Pero de momento nosotros, a lo nuestro a estar en casita y a ser disciplinados. Es lunes, de pasos fuertes es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. Las autoridades sanitarias ya se preparan en Aragón para hacer frente al pico de la epidemia del coronavirus. Con este objetivo, el gobierno autonómico está planificando un hospital de campaña en la Feria de Zaragoza, de modo que se pueda así instalar en cuanto se requiera ese hospital. Y el aumento del número de personas ingresadas en el hospital de Alcañiz en los últimos dos días ha llevado a la gerencia del sector sanitario a la adopción de nuevas medidas para hacer frente a la pandemia por coronavirus. El sábado por la tarde había 11 personas ingresadas en estado grave en el centro hospitalario de Alcañiz. Al parecer, los focos de contagio de algunos de los pacientes ingresados en este hospital estarían en un viaje organizado a Benidorm hace 15 días. Y el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando han puesto en marcha el programa de voluntariado aislados, pero no solos, para hacer frente a las necesidades de las personas mayores que estén solas o con sus parejas y personas con discapacidad que no tengan familia. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Que llueva, que llueva, parece que lloverá en Zaragoza en este día. De momento tenemos 17 de máxima, 9 de mínima. En Teruel también hay previsión de lluvia con 11 graditos de máxima y 5 de mínima. Y nuestro refrán del día, por Santo Oribio, los campos se llenan de lirios. Una ciudad desconocida para todos nosotros, una ciudad de la que hablamos cada día con la policía local. Oscar Zueco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la ciudad, Oscar? Tráfico excluido a estas horas, igual que a lo largo de la mañana, como era de esperar. Debido a la excepcionalidad de la situación de emergencia que estamos viviendo, desde policía local requerimos una vez más a todos los ciudadanos que tan solo transiten por las vías y espacios públicos bajo causas justificadas. Agentes de policía local están realizando controles, tanto a viandantes como a vehículos en diferentes puntos de la ciudad, para garantizar el cumplimiento del real decreto. Por último, queremos agradecer la colaboración y responsabilidad que están demostrando la mayoría de los ciudadanos y simplemente recordar no hacer uso del teléfono 092 para realizar consultas. Indicar que es un teléfono exclusivamente para emergencias. Para ello se han establecido otros teléfonos municipales. Muchas gracias a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la policía local por el trabajo, por la tarea encomiable, por el riesgo que en este momento está teniendo para que todos nosotros estemos a salvo. Oscar, con muchísimas gracias. Buen día a la policía local. Gracias, Simón. Buenos días. Estamos todos de nuevo. Todos los días nosotros les estamos contando, estamos encantados de acompañarles, estamos felices y estamos, bueno, pues con ustedes en ese confinamiento que tenemos absolutamente todos, informándoles y también ofreciéndoles un poquito de entretenimiento que es nuestra obligación, la de los medios de comunicación. Les hablamos cada día de lo que sucede en esta comunidad autónoma dentro de unos minutos. El doctor Juan Antonio Abascal, premio europeo de medicina preventiva, como cada día nos dará ese parte médico, como está el COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Y como cada día con un colectivo de profesionales, nosotros charlamos para saber cómo están. Hoy nos vamos a las farmacias porque allí, ese primer momento que nosotros tenemos, allí están nuestros farmacéuticos, que son más que farmacéuticos amigos, para escucharnos. Pilar Labat, muy buenos días. ¿No tenemos a Pilar Labat? Bueno, pues vamos, hablaremos con Pilar Labat dentro de unos minutos con esas farmacias. Y doctor Juan Antonio Abascal, muy buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, ¿cómo tenemos el parte médico de este día del COVID-19? Pues bueno, según lo esperado, vamos, tampoco. Ahora acaban de comunicar hace muchos minutos que el número de afectados ya ha superado los 63.000. Cifras que hay que tener con bastante cuidado, porque esta mañana, lunes, a las 3.26 de la mañana exactamente, el número de afectados era 29.909. El número de muertos es 1.781 y los pacientes dados de alta eran 2.575. Quiere decir que la cifra que le acabo de dar es casi 4.000, bueno, casi 3.000 pacientes más afectados que hoy mismo, que este mismo lunes, a las 3.26 de la mañana. Es decir, en menos de 8 horas ha evolucionado hasta esa forma. Y en el fin de semana pues hemos pasado pues desde los 19.980, que ya comentamos el viernes, a estos 32.000, 33.000 que dicen, que acaban de decir que hay. Y el número de muertos pues no sigue afortunadamente la misma proporción, porque hemos pasado de 1.720 el domingo a lunes esta mañana a las 3.26, 1.781. Ahora, la gente tiene que saber que posiblemente con la aplicación, cuando se haga, o que ya se está haciendo en pequeña escala, de la depresión serológica del coronavirus, pues los datos van a cambiar y sobre todo que la gente no sea asustida y no piense que esto está disparatado. Es disparatado, no, es que la forma de contar también influye mucho en el número de casos. ¿Va a cambiar, doctor? Porque a partir de, bueno, debería ser a partir de ya, pero como claro, las noticias nos van llegando y no se producen los hechos, una cuestión es el titular y otra cosa es que los hechos se vayan produciendo. Cuando llegue ese nuevo contador, es decir, esos test que se van a hacer para saber cuántas personas tienen esta enfermedad, pues claro, ahí va a subir muchísimo la curva, ¿no? En principio sí, vamos a ver, pero lógicamente no es que se vayan a hacer, se van a continuar haciendo, pero incrementando mucho el número. Aquí yo lo que, por favor, hablaría o rogaría desde los medios de comunicación a los políticos que no digan haremos tal, no, que utilicen el presente, por favor, que a la gente lo que quiere es vivir el presente, que el futuro aún no ha llegado, aún no está, el presente es donde nos movemos. Entonces, por favor, que digan, estamos haciendo, hemos hecho y no el vamos a hacer posiblemente dentro de, no, por favor, ¿qué estamos haciendo ahora? Los sanitarios, los transportistas, las señoras de la limpieza, los militares, toda la gente, cada uno con su responsabilidad, está cumpliendo. La sociedad civil española está funcionando maravillosamente bien, salvo los descerebrados que hay en todos los sitios, vamos, que hay más descerebrados que enfermos, que eso que lo sepamos, que lo sepamos, que lo sepamos todos. Pero, vamos a ver, la sociedad civil está respondiendo a maravillas, somos una sociedad madura y estamos respondiendo muy bien. Y todos sabemos que nos vamos a ganar, por favor, que los políticos dejen de decirse, de tomar medidas, que no son sastres, que son políticos. Y los políticos tienen que decir qué han hecho hoy, hoy, a día de hoy, punto, que es lo que la gente quiere saber, que es así de sencillo. Porque, doctor, estamos llenos de haremos, traeremos, hoy, por ejemplo, yo cuando sea mayor seré jarrón chino, obispo de Constantinopla. Hoy, por ejemplo, al aeropuerto de Zaragoza, ahí sí que van a llegar, van a llegar, bueno, pues unas donaciones de Sandra Ortega, bueno, pues ya saben, de Inditex, la segunda accionista mayoritaria de Inditex. Sí, pero de dinero particular de ella, de dinero ganado después de casi 60 años de estar trabajando y levantando una empresa de lana. Efectivamente. Llegan mascarillas y llegan batas donados por ella personalmente, también por la empresa Huawei, llegan esas mascarillas. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero, claro, los ciudadanos estamos cansados de tres semanas más que las cumplimos, excepto esos descerebrados. Pero algo más nos tendrán que dar, sobre todo a los sanitarios, que se la están jugando. Sanitarios, carteros. No, nos tendrán que dar, no. Nos tienen, tienen en presente que dar, que ya vale, que es que, vamos a ver, que llevamos 12 días, que el mercado internacional, el mercado internacional, oiga, cuando hay una crisis, el que mejor las pone, las pone el metálico, las pone cash, es el que se lleva el tema. Y ahí no vale decir que es que el mercado está, no. Vamos a ver. Si somos economía de mercado, y somos economía de mercado para todo, el señor que importa, o el señor como Amancio Ortega, como su mujer, como cualquier persona, como por ejemplo en Zaragoza, yo no voy a decir nombres que no vienen a cuento, pero hay mucho particular, mucho particular, perdón, que ha pedido créditos a Ibercaja y a los bancos de Zaragoza, o a Alvía, y esto, no voy a decir los nombres, pero puedo decir las entidades banqueras sin ningún problema, que en 24 horas les han concedido un crédito de 50 y 100 mil euros para poder traer material, perdón, y ponerlos a disposición de la gente, pero manteniendo eso que después tienes que pagar a Hacienda, nada más, nada más. Pues bueno, ahora el gobierno se cree que puede requisar, y digo la palabra requisar, pues sabemos que no es que me equivoque, no, requisar. Todo este material ha cambiado de nada, o sea, es que ya no es ni como un papel de hace muchísimos años, que no va a llamar a donde tampoco, que usted y yo hemos vivido en esa zona, que se pagará en, se pagará, se pagará, se hará. No, por favor. ¿Cuánto dinero por el gobierno encima de la mano? Encima de la mesa. En perras. En perricas, con tantos y son antes. Y con eso se compra, como ha hecho la Comunidad de Madrid, con perdón, que ha pedido que en los aviones, el avión que va a llegar, que está llegando, perdón, cargado de material, por favor, que llegue donde tiene que llegar. Claro, claro, pero el tema es que después se requisa, se requisa, como usted dice, se requisa, lo requisa el gobierno y distribuye como le viene mejor a él. No, pero es que eso no puede ser, o sea, si hace, mire, ayer el señor presidente del gobierno, la compadecencia que hizo, ayer, no, ante ayer, claro, ante ayer, ante ayer, el gobierno dijo, volvió a autorizar otra vez a las comunidades autónomas para que trabajasen, para hacer frente, cuando hace tres días antes les había dicho que todo coordinado por el gobierno. Que no, que, bien, que el ministerio que siga coordinando, que es obligación. Que luego, plantel que ha cogido de expertos, por favor, que pongan que no pasa nada, que no pasa nada. Que pongan clínicos, gente que está a pie de obra, que pongan especialistas en la UBI, que está trabajando a pie de obra, que basta de poner teóricos, perdón, que se manejan y que con el papel y el papel aguanta todo. Que pongan ya, ya, clínicos, gente que está trabajando, jugándose el cuello todos los días. Pero ya, que lo pongan ya, que no pasa nada, que no pasa nada. Que los clínicos también saben ciencia, de verdad, crea mí. Doctor Juan Antonio Abascal, como cada día, muchísimas gracias de todo corazón. Casi estoy que me sofoco. No, 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 casi estamos todos que nos sofocamos, pero es que esto es normal, doctor, normal. Y, bueno, muchísimas gracias por su salida. ¿Me permite un mensaje? Sí, mensaje y nos vamos a publicidad. Y nos vamos a publicidad. Oiga, que ganamos seguro. Que cada vez que guardamos la distancia entre nosotros, matamos trillones de virus. Efectivamente. Oiga, que es bueno que las tropas aliadas sepan los enemigos que matamos. Efectivamente. Y que después, cuando hayamos matado a todos los enemigos, todo esto que lo tenemos bien anotado... Nos juntaremos a tomar una caña. Efectivamente. Y lo tenemos todo bien anotado y hay los que no tienen conciencia limpia, Dios mío. Ya verán ya. Doctor Juan Antonio Abascal, un beso muy grande esta mañana. Venga, hasta luego. Gracias. Nos vamos con unos consejos estupendos y queremos acercarnos hasta nuestras farmacias. Porque allí están realizando también una tarea impecable, impecable. ¿Cómo no nos vamos a sofocar con todo lo que estamos viendo? Si es que a veces creemos que no saben que tenemos un poquito de inteligencia. Y que los ciudadanos tenemos ese espíritu crítico. Y que sabe reflexionar. Y que ve los caminos. Y que ve también esas puertas traseras. Miren dónde ha ido, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, a la sanidad privada. Fíjense. 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 Gracias por ver el video 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 También queremos charlar con Paloma Espinosa, concejal del Mayor y de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza para hablarles de esas actividades porque además de la información que nosotros les damos todos los días sobre los datos, el parte médico del coronavirus, queremos también que tengan esa parte de entretenimiento porque estar confinados en casa tantas horas pues se necesita de verdad de mucha fuerza, de mucho cariño, de mucho amor, como decía Santa Teresa, y de actividades también para estar entretenidicos absolutamente todos. Paloma Espinosa, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy Paloma Espinosa, concejal del Mayor, concejal de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Primero y principal, ¿están todos bien en casa, Paloma? Todos bien, dando gracias, todos bien, trabajando, pero bueno, todos bien. Todos bien. Y hay que decir además, si me lo permite Paloma, que su hijo trabaja en una residencia de mayores y ahí está, es uno de esos héroes también que se la juegan todos los días y que no deja ni un solo día de ir con sus mayores, ¿no, Paloma? Bueno, y además con una alegría y una ilusión. Es vocacional, o sea, lo de mi hijo es vocación y entonces, pues bueno, ya sabes que esas cosas, el que las vive, pues las hace con todo el gusto del mundo. Efectivamente, pues un abrazo muy fuerte a todas las personas que trabajan en las residencias de mayores porque muchos de ellos se han atrincherado dentro de la residencia para estar más cerca y para no abandonar a esas personas mayores. Pues también todo nuestro cariño y toda nuestra enhorabuena. Paloma, estamos en casa con los pequeños y el Ayuntamiento de Zaragoza, pues miren, que nos ofrece algunas actividades para hacer, ¿no?, para estar entretenidos. Pues sí, bueno, hemos desplegado una oferta cultural, pues para que estos días se nos hagan más llevaderos a través del hashtag ZCulturaEnCasa. Entonces, pues por ejemplo, desde Cultura se va a hacer un karaoke, que hemos denominado Coronaoke, donde las familias podrán subir las canciones a las redes, pues igual en playback, que cantando sobre la canción o con sus instrumentos propios. Luego también un concurso de fotografía para que muestren cómo pasan estos días en casa, otro de micro relatos en Twitter. También se van a hacer, se publicarán contenidos de museos y demás para que la gente los pueda ver desde su casa. Y desde las escuelas artísticas y desde el servicio de educación, que es el que me toca gestionar a mí, pues tenemos a los profesores de nuestros cuatro claustros de las escuelas artísticas trabajando. Por ejemplo, pues en el Conservatorio Municipal de Danza, pues se va a hacer actividad física a través de Instagram con una maestra de pilates. También estamos recomendando la visualización de espectáculos de la MOV o clases de ballet que imparten, pues, ballet mundiales. También proponemos la realización de un vídeo colectivo de baile para unirnos a través de una danza. Madre mía. O sea, un montón de cosas. Verdes de música. Por ejemplo, la pequeña Victoria fue la primera en colgar su ensayo en el balcón con su trombón. Con lo cual, estos van a salir los chavalillos a los balcones. La gente lo agradece mucho. Efectivamente. Y bueno, pues hay una cosa muy chula que vamos a hacer, que es con nuestro profesor DJ, Miguel Ángel Berna. Nos va a grabar unos pasos de Jota para que vayamos aprendiendo y practicando. Y el día que todo esto pase y volvamos a la rutina, pues nos iremos todos a demostrar cómo hemos aprendido esa Jota a la Plaza del Pilar delante de la Virgen. Bueno, pues delante de la Virgen que nos está protegiendo en este momento muchísimo. Igual que lo hizo en otros momentos de la historia de la ciudad de Zaragoza. Allí iremos todos a bailar esos pasos de Jota que nos enseña nada más y nada menos que el gran Miguel Ángel Berna. Paloma, vamos a recordar a todas las personas que en este momento nos escuchen dónde los peques y los no tan peques pueden participar en esas actividades. ¿Dónde nos vamos? Bueno, pues nos vamos en las redes sociales y está todo unificado con el hashtag Zaragoza Cultura en Casa. Zaragoza. Entonces ya verán, o sea, Zeta, Zeta, Cultura en Casa. Zeta, Zeta, Cultura en Casa. Zeta, Zeta, Cultura en Casa. Entonces, ellos ya verán allí que las bibliotecas también están participando mucho y colgando muchas cosas para, bueno, recomendaciones de libros, poemas y tal. En la Escuela Municipal de Teatro ya te digo, está todo el profesorado, está volcado para tenernos entretenidos estos días. Ay, qué gusto. Pues así de a gusto. Yo cuando me vaya a casa, yo soy un poco mayor. Pero yo me meteré ahí sobre todo para aprenderme los pasitos de Jota, que yo tan quiero ir a bailar a la Plaza del Pilar cuando esto dentro de poquitas semanas ya, bueno, mínimo tres, pues todo termine. De todas formas, estas actividades son para todas las edades. Hay específicas para niños, pero bueno, actividades para todas las edades. Y ya que estoy, si me permites aprovechar, pues quiero recordar a los vecinos que nos estén escuchando que hemos puesto desde el Ayuntamiento en marcha una plataforma que reúne todas las iniciativas solidarias de la ciudad, que es de la verdad que son de agradecer. Zaragoza es una ciudad solidaria y lo está volviendo a demostrar. Entonces, vamos a ofrecer servicios encaminados sobre todo a nuestros mayores, pues ayudarles a la compra, a sacar la mascota. O simplemente algo que a mí me parece tan fundamental y tan importante como es la compañía telefónica. El darles conversación, el que vean en definitiva que estamos ahí, que no están solos. Entonces, como te digo, es una aplicación que se llama Zaragoza Ayuda y que todo el que la quiera utilizar tiene que llamar al teléfono gratuito 910-11-94. 910-11-94. 910-11-94. Zaragoza Ayuda es la aplicación. Pues ahí todos, como estamos demostrando esa solidaridad, ahí la podemos centralizar en esta aplicación del Ayuntamiento de Zaragoza 910-11-94. Y allí nos informan que tienen que los peques salgan con el saxofón a la terraza, el violín o los castañuelas. Pues ya saben, en Zaragoza Cultura, ahí todos en casica y todos haciendo actividades para divertirnos. Aprendiendo los pasos de Miguel Ángel Berna, que dentro de poco los bailamos en la Plaza del Pilar. Nos vemos en la Plaza del Pilar. Paloma Espinosa, concejal de Educación de Mayores. Muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias. Cuidaros. Igualmente. Todos en casita a cuidarnos. Gracias, Paloma. Venga, hasta luego. Ay, Dios mío. Y en casita algunos, pero otros tienen que estar al frente de su trabajo. Pilar Labat, muy buenos días. Hola, buenos días. Pilar Labat es farmacéutica, es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Pilar, ¿cómo están las farmacias zaragozanas? Bueno, pues las farmacias de Zaragoza están aquí al servicio de la población. Estamos todos al pie del cañón y atendiendo a nuestros pacientes, como establecimientos sanitarios que somos, pues dispensando los medicamentos que tienen en sus recetas electrónicas e intentando suministrar las necesidades que los pacientes tienen en este momento tan complicado. Pilar, también, al igual que en el sector de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares, hay tanto porcentaje de coronavirus. En ustedes, los farmacéuticos, ¿cómo está este porcentaje? No tenemos una estadística real de los farmacéuticos o personal de la farmacia, auxiliares técnicos que pueden tener coronavirus. Bueno, esto se puede valorar un poquito quizás por los cierres de momento, cierres de farmacias, no ha habido muchos, ha habido alguno, pero realmente pocos. Con lo cual, vemos que la incidencia del problema en la farmacia comunitaria, pues de momento no está siendo alarmante. No sabemos qué puede pasar porque la situación, desde luego, cambia de día a día y de minuto a minuto. Sí. Pilar, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza nos enviaba a los medios de comunicación hoy una nota en la que hablaban de la creación de una bolsa de farmacias voluntarias. ¿Para qué, Pilar? Bueno, pues como le digo, como la situación es cambiante de un momento a otro, tenemos que prever la situación de una farmacia que tenga que cerrar, pues porque todo su personal está afectado por el coronavirus y que tenga un servicio de guardia. Entonces, para intentar que ese servicio de guardia no estuviese con una farmacia menos, se ha creado una bolsa de farmacias en el colegio en las que cada uno se apunta de manera voluntaria para suplir a esa farmacia que en ese momento de guardia no pudiese realizar el servicio. Para así garantizar la atención y el suministro de medicamentos a la población. Pilar, ¿sigue sin haber guantes, perdón, mascarillas? ¿Sigue sin haber estos alcoholes que nos protegen un poco en las farmacias? Pues sí, seguimos en la misma situación. No tenemos mascarillas porque también las mascarillas, pues bueno, el suministro que llega de mascarillas desde luego está a hospitales o residencias. Nosotros estamos en un segundo plano, no menos interesante y menos peligroso, porque realmente aquí entran todos los pacientes, nos hemos puesto nuestras medidas de seguridad. Tenemos, pues bueno, algún pequeño suministro de guantes para nuestro uso personal, pero bueno, a un principio la situación es complicada, complicada, complicada. ¿Esperan que esto, como decía el doctor Abascal hace un momento, se haga presente y no sean solo titulares, llegarán, llegarán, sino que lleguen hoy, que sea un hecho? Sí, eso esperamos todos. Esperemos que lleguen ya en cualquier momento. Los esperamos, bueno, con una alegría enorme. Estamos esperando que nos lleguen los suministros tanto de mascarillas como de guantes, como de geles, pues para atender a la población y también para nuestro uso personal. Pilar Labat, farmacéutica y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Muchísimas gracias. Enhorabuena por su trabajo, porque ustedes también están en ese primer frente en el que, bueno, pues nos están defendiendo a todos nosotros de ese coronavirus. Pilar, un beso muy grande a todos los farmacéuticos. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por la difusión. Gracias. Gracias, buen día. Unos consejos y nos vamos con nuestra psicóloga Carla Buil para que nos diga qué hacer hoy ante este día que tenemos por delante tan hermoso. Ahí con nuestra compañera Amelia Rius. Será su cumpleaños hoy y además con cuatro señoras estupendas que nos van a decir cómo pasan el día. Zaragoza te necesita. Cierra la puerta al coronavirus. Hazlo por ti, por las personas que quieres, por tu ciudad. Porque juntos vamos a ganar esta batalla. Quédate en casa. Hola, me gustaría enviaros un mensaje de ánimo y de esperanza de parte de Muebles Rey. Esto pasará. Es un paréntesis. Pero vamos a aprovecharlo para disfrutar de los nuestros y de nuestras casas. En mueblesrey.com te ayudaremos con todo lo que necesites. Juntos los vamos a conseguir. ¿Por qué soy influencer? Porque tengo muchos seguidores en las redes sociales. Porque comparto una parte de mi vida. Y quizás se sienten identificados conmigo. Y mi opinión llega a miles de personas. Veo el envase medio lleno. Porque tengo la capacidad de cambiar vidas. Hago que la gente se sienta bien. Y contagio mi felicidad a los demás. Frente al coronavirus no estás solo. Nace Zaragoza Ayuda. Si necesitas que te hagan la compra o te traigan medicamentos. Llama al 910 11 94. Y si quieres ayudar no lo dudes y súmate ya. Entre todos vamos a ganar al coronavirus. Frente Salvador, acompáñanos. Consejos, consejos, consejos. Un beso muy grande a los farmacéuticos también que están ahí en la primera línea. Y que, bueno, pues también están faltos de todos esos elementos que son absolutamente necesarios. Que todos los días recordamos. Y que no sabemos en presente por qué no están ya aquí. Carla Will. Carla sí que está aquí como cada día. Carla, muy buenos días. Buenos días. Carla Will. Nuestra psicóloga de cabecera. Carla, que, bueno, hay unas normas, unas normas que, unos consejos de ayuda psicológica para la población en crisis que ha sacado el gobierno de Aragón, ¿no, Carla? Sí, es una guía que ha hecho el grupo de intervención en emergencias del Colegio Oficial de aquí de Psicología de Aragón. Y la ha hecho para el gobierno de Aragón y me parece interesante, digo, como es el tema en el que estamos, ¿no? Y el momento en el que hay que hablar de esto. Efectivamente. Pues con nuestra psicóloga vamos a hablar de esta guía. ¿Y qué nos dice esta guía, Carla? Mira, pues nos habla de cómo podemos mantener nuestra salud emocional en estos momentos, ¿no? Que creo que es lo más importante para seguir adelante, ¿no? Porque al final sería adoptar una visión ajustada de la realidad, no dejarnos llevar, como decimos siempre, ¿no? Por el alarmismo, el exagerar las cosas mucho, el dramatizar la situación demasiado. Porque al final, si la dramatizamos nosotros, los de alrededor nuestro también como que se van a sentir peor, ¿no? Un poco evitar la sobreinformación, como decíamos siempre, el limitar, ver las noticias una vez al día. Que ahora es muy complicado porque todo el rato, todo el día están hablando de lo mismo en la televisión. Efectivamente. Como en la radio. Efectivamente, sí. Realizar actividades placenteras como ver películas, hacer ejercicio, que hablábamos de ponerte en casa, ¿no? Hacer ejercicio, series, leer libros. Y es importante también el relacionarte con la gente que te rodea, ya sea, pues, vía Skype, vía videollamadas, ¿no? O por WhatsApp ahora que yo creo que estamos todos intentando relacionarnos con todo el mundo. Porque lo que digo yo, ¿no? No vas a hablar simplemente con la persona que está contigo en casa. Necesitas socializar. Efectivamente. Yo creo que estamos retomando… Contactos. Sí, retomando contactos, pues, buscando a aquellos amigos que hacen mucho con lo que no hablamos y decimos, pues, con este. Vamos a ver dónde para el dedo. Aquí, pues, a tú. Efectivamente. Pero es un ejercicio sanísimo porque así, pues, volvemos a hablar con amigos que por las prisas del diario hemos dejado de hablar hace tiempo con ellos, pero que seguimos queriendo con intensidad. Sí, sí, totalmente. Yo empecé a hablar con gente que igual hacía tiempo que no hablaba y dices, joli, pues, al final tiene que pasar algo de esto, ¿no? Para darte cuenta de que no tienes tiempo para ciertas cosas o ciertas personas que en verdad son importantes para ti. Efectivamente. Mantener eso, activo también la cabeza y el cuerpo y, pues, disfrutar de la familia y de los niños y hacerles caso y hacer, vamos, lo mismo que llevo diciendo todos estos días porque, en verdad, es lo que hay. Es lo que tenemos que hacer y hay que recordarlo todos los días porque es importantísimo. Yo ayer escuchaba una conferencia en YouTube que hablaba, bueno, hablaba el fundador del movimiento Slow y decía, bueno, decía algo hace un año y pico o casi dos años, decía algo que ha sido premonitorio. Fíjense, decía, es que, claro, vamos tan deprisa que imagínense que viene una pandemia mundial y tenemos que estar en casa y no estamos preparados. Y yo les digo, qué grande, pero es que esto ya lo decía este señor hace dos años, qué barbaridad. Pues así estamos. Carla, Carla, Will, mañana más. Vale, sí. Mañana más consejos. Sí, sí. Carla, Will, nuestra psicóloga de cabecera. Así me ocupas el rato, un rato, esta tarde. Esta tarde seguiremos trabajando en este tema. Sí, sí, siempre en ello. Un beso muy grande, Carla. Feliz día. Adiós. Adiós, buen día. Amelia Rius, muy buenos días. Muy buenos días, Maite, hija mía, ¿qué tal? Amelia Rius, felicidades, es su cumpleaños. Oye, casi no te oigo. Vamos a ver, vamos a ver, póngase bien el sonotone. Amelia, es su cumpleaños hoy. No, mi amor, fue el 21, el día que llega la primavera. Yo llegué con la primavera. Llegó con la primavera. Fue el sábado. Pues escuche, fue el sábado. Pero, ¿te acuerdas el año pasado? Sí. Ay, Maite, que me preparasteis aquella fiesta. Claro. Con fresa, maravillosa, con tantos regalos. Escuche, escuche, Amelia, escuche, escuche, escuche. Maite, es que no oigo más que una música. Claro, eso es lo que quiero. No te oigo, Maite. Amelia, le estamos cantando el cumpleaños feliz. ¡Ah! Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Amelia. Amelia, es que este año no hemos podido celebrarle la fiesta sorpresa, que estamos todos confinados en casa. Pero cuando esto termine, le vamos a hacer un fiestón. La tenemos que celebrar, pero por todo lo alto, ¿eh, Maite? Vamos, que tiene... Yo no prescindo de ella. Naturalmente. De ninguna manera. Amelia. Hoy, después de este encierro, vamos con un entusiasmo, pero te acuerdas por la Plaza de España, con mis globos, que ponían 88 años, y la gente a las 11 de la noche felicitándome. Ay, pues, es que el año pasado fue maravilloso. ¿Quién nos iba a decir que este año íbamos a tener esta catástrofe? Efectivamente. Amelia. Es algo increíble. Amelia, felicidades en nombre de todos los oyentes, de todos los compañeros, de todos los compañeros del grupo de teatro, de todas las personas que la adoran, de todos, absolutamente de todos, muchísimas felicidades por esos 89 añazos estupendos que tiene, que me emociono. Muchas felicidades. Muchas gracias, Maite, hija mía. Te lo agradezco de todo corazón. Amelita, vaya preparando la tarta y el jamón, ¿eh? Sí. Vaya preparando la tarta y el jamón, que todos los compis... Ah, sí, ya sabes que yo soy muy amiga del jamón de Teruel. Oye, y la tarta, tu madre, como el año pasado, que nos preparó una tarta de chocolate, que aquello era para chuparse los dedos. Efectivamente. ¡Está rica, rica! Pues mi madre volverá a preparar esa tarta de chocolate, usted nos trae el jamón de Teruel y allá que nos vamos todos a celebrar su cumpleaños. Amelia, un beso muy grande, felicidad. Muchas gracias, Maite. Un besito muy fuerte, muy fuerte para todos los amigos y para todos los oyentes y para todos los televidentes. Un besito muy grande, Amelia. Un besito. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, hija. Y a todos los que... Hasta pronto. Hasta pronto, Amelia. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Nos vamos con una tacita de café. Muchísimas felicidades también a Berta, nuestra compi de teatro, y muchísimas felicidades a todos aquellos que están cumpliendo estos días sus años y que con este tema del coronavirus pues está pasando un poquito más desapercibido. Un besito muy grande y muchísimas felicidades. Una tacita de café nos tomamos. Aroma, sabor, emoción. Arábica que despierta los sentidos. Decir café es vivir. Cafés A y S. Tazas de amor a la vida. Hablamos de café, tomamos café y compramos café, pero ¿sabemos qué variedad de grano estamos tomando? Existen dos variedades principales de café, la arábica y la robusta. Los cafetos de la variedad arábica son de menor altura, necesitan mayor altitud y humedad para desarrollarse. Los cafetos robusta pueden cultivarse a menor altitud y con menos agua, producen mayor cantidad de grano. Cultivar arábica conlleva un mayor cuidado, pues son plantas más sensibles a las plagas. Su recolección es más costosa al ser manual y estar ubicados los cafetales en las laderas de las montañas. El café es un alimento y como tal posee un tiempo para estar en perfecto estado de consumo. Miren las etiquetas de los cafés que compran. ¿Qué es un café? Es un abrazo atrapado a una taza. Sabor, emoción en cada taza, calidad en el grano, la cafetera y el barista. Decir café es vivir. Cafés A y S, tazas de amor a la vida. Lo que fuimos, nuestras costumbres, la moda, la música, la cultura, la vida en Aragón. ¿Cómo hemos cambiado? Estos días la gestión del tiempo es extraordinaria. También el viernes pasado no podíamos hablar con nuestras compañeras de nuestra súper tertulia de los viernes, pero hoy sí, Palmira Crespo, muy buenos días. Buenos días a ti y a todos. Palmira, ¿cómo estamos en esta clausura que tenemos unas cuantas semanitas más? Pues la verdad es que bien. Yo, desde luego, pienso en la otra posibilidad y digo, somos unos afortunados. O sea, yo aún se lo digo muchas veces a mi marido. ¿Tú imaginas la diferencia entre estar en un hospital, que podíamos estar cualquiera? Entonces, lo llevo bien. Tienes tus libros, tienes cosas que hacer en casa, que yo estoy sacando adelante mucha faena. Tienes música. O sea, en todo eso me estoy poniendo al día y estoy disfrutando. Y muy bien, he encontrado una cosa que, fíjate, era de lo que más me preocupaba. Sí. Que era mi ejercicio diario para la diabetes. Que en eso hay que ser muy disciplinada. Y a mí me preocupaba. Pero he encontrado una manera sencillísima de hacerlo y que me está dando unas cifras de azúcar estupendas. Ay, cuéntenoslo, por favor. Cuéntenoslo, Palmira. Pues mira, Maite, todos tenemos, creo, una banqueta de estas. Tengo que nombrar el establecimiento de Ikea. Sí. Y un buen día se me ocurrió, porque lo había visto hace mucho, subir y bajar 30 veces con cada pierna. Ay, pues mire, qué sencillo. Es que eso es muy sencillo. Todos tenemos algo en casa. Si no es una banqueta, será un escabel. En fin, que, oye, tú no sabes lo eficaz que es, ¿eh? Oye, qué maravilla. Subo y bajo, subo y bajo 30 veces con cada pierna, 60 en total. Sí. Y por la mañana, no, 60 con cada pierna. Ah, 60. Porque hago 30, 30, 30, 30, por la mañana y luego por la tarde. Y, en fin, como pienso también en personas diabéticas, cuando lanzo este comentario, pues me está yendo muy bien. Pues, Palmira, que después nos quedamos con ese consejo estupendo, porque nos va a ir bien a todos, absolutamente. A los que tienen diabetes y a los que no la tenemos, que hacemos poco ejercicio. Palmira, un beso muy grande. Muchas gracias. Que esto se corte pronto. Efectivamente. Venga, un besazo. Un besazo. Hay que ser obedientes. Un besazo. María Pilar Quedal del Hierro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, María Pilar, ¿cómo están en la familia? ¿Bien todos? Bien, afortunadamente todos bien. Y, bueno, cumpliendo a rajatabla, lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y disfrutar dentro de lo malo de la suerte que tenemos. Vamos a estar bien. Efectivamente. Como decía Palmira, es una suerte la que tenemos de estar en casa y estar bien. Bueno, le tengo que decir, María Pilar, que estoy descubriendo a muchas protagonistas de la historia. Que es el último libro de María Pilar, que era el del hierro, que habla de mujeres espectaculares. Estoy descubriendo a unas pintoras maravillosas que se la jugaban también por ser pintoras. Otras, bueno, maravillosas. Y usted está que dedica tiempo libre, por cierto, María Pilar. Pues lo cierto es que yo creo que los escritores tenemos ventaja para llevarle el encierro este con más paciencia, porque estamos muy acostumbrados a trabajar desde casa y a trabajar en soledad. Entonces, yo lo cierto es que, bueno, claro, me pierdo mis paseos por la playa, pero aparte de eso, me entras hago más o menos la rutina de siempre. Levantarme, arreglar la casa, ponerme a escribir y eso es lo que hago. La diferencia es que, claro, lo hago en unión de toda la familia, que siempre, bueno, pues estoy mal acompañada. Que es lo más raro, ¿no? Porque la vida del escritor es más silenciosa. Estamos intentando comunicarnos con Pilar González Usón y con Isabel Jiménez Blecua también. Lo seguiremos intentando. María Pilar, decía que estos días estoy leyendo sus protagonistas de la historia, estas mujeres impresionantes, ese libro último de Pilar, que era el del hierro, fantástico. Pero hablando de historia, María Pilar, ¿esto qué está sucediendo en este país en este momento? Usted como historiadora, ¿qué otros momentos similares, cercanos puede recordar? Mira, lo cierto es que es una situación, históricamente hablando, totalmente nueva, entre otras cuestiones, porque tenemos televisión. Han habido grandes pandemias, como puede ser la mal llamada gripe española de 1918. Pero entonces, claro, la comunicación llegaba a través de la prensa y muy lentamente, ¿no? Máximo, cuando estábamos, estaba Europa en plena guerra mundial, ¿no? Pero ahora resulta que tenemos la información en casa, a cada momento, y yo creo que estamos reaccionando de forma distinta. Creo que la gran novedad es esta, la rapidez con la que corren las noticias, lamentablemente, las buenas y las falsas noticias, que también hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque están corriendo noticias que son auténticos bulos. Hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado, contrastarlo todo, todo. Entonces, yo creo que esta abundancia de medios y comunicación hacen que esta pandemia sea totalmente diferente a otras grandes pandemias que han habido a lo largo de la historia. Y ya no te hablo de la peste negra del siglo XIV o del siglo XIII. Te hablo simplemente de eso, de la que tenemos más cerca, que es la gripe española de 1918. Pues María Pilar, que era el del hierro, continuaré porque todavía no he terminado su libro. Así que a todos aquellos que quieran entretenerse un ratito, que es la mar de agradable leerlo, protagonistas de la historia de María Pilar, que era el del hierro, un libro fantástico que habla de mujeres espectaculares que se la jugaron, como muchos se la están jugando en este momento por nuestra salud. María Pilar, un beso muy grande. Muchas gracias. Feliz día. Y recordar que el libro se vende por online también. Efectivamente, que si ustedes lo quieren, ahí lo tienen. Que no hace falta salir a la calle para comprarlo. No, no salgan a la calle, que lo pueden tener online. María Pilar, feliz día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Isabel Jiménez Blecua, muy buenos días. Buenos días, Maite. Isabel, a mí me importa mucho, usted tiene parte importantísima, casi toda su familia está en Madrid, una de sus hijas es médico. Pues sí, y en el hospital de Asturias de Alcalá de Henares. ¿Y cómo están? Con eso te lo digo todo. ¿Y cómo están, Isabel? Pues mira, yo hablo por las noches con ella. Durante muchos días ella no hablaba prácticamente nada, pero ya me empezó a decir, bueno, pero es que ahí estáis bien, ¿no? Pero estáis bien. Y yo decía, bueno. Y digo, pues sí, sí. Digo, aquí, bueno, pues estamos en casa y tal. O sea, es que es gordísimo, es que es gordísimo. Y entonces, bueno, pues ahora ya hablo con ella, ella es bastante fuerte, la verdad, pero ella me dice que en su vida va a haber un antes y un después. O sea, que nunca en la vida pensó que iba a tener que ver lo que está viendo y haciendo lo que tiene que hacer y tomando las decisiones, sobre todo, que tiene que tomar, que eso es lo más duro de todo. Que tiene que primar el bien común ante su paciente como único. En fin, mucha serie de cosas. Y luego cantidad de gente alrededor infectada, empezando por compañeros. Así que yo, rezando, todas las noches le digo un beso y cuídate mucho, hija. Efectivamente. Porque tiene tres peques en casa también que la esperan como santo advenimiento y voluntaria sábados, domingos. Ahora creo que la van a llevar a organizar parte de lo del IFEMA. Y ahí estamos. Pero bueno, oye, con esperanza. Con esperanza, claro que sí. Pero claro, cuando uno tiene a su hija en la primera línea de batalla, cuando está... Sí, sí, en primera línea, total. ¿Su hija, Isabel, está en urgencias? No, no está en urgencias. Está en... Bueno, pues está, pues... Está, pues ahora mismo está atendiendo a todos. Ella ya hace ya como 15 días o más que solamente ve pacientes del coronavirus. Del coronavirus. Sí. Entonces hay tardes que me dice que ve 76, 80, todos infectados. Es levemente, a lo mejor el 60, un 20% que tiene que mandar al hospital urgentemente. Y el problema es la falta de medios. Claro que ha tenido gente 24 horas sentada en una silla porque no había oxígeno ni había nada hasta que los han derivado. Es decir, como esa era gente más o menos joven, han ido saliendo. Lo que más pena le da son los ancianos. Y Isabel, solamente tenemos medio minuto, pero ¿ella tiene mascarillas, tiene guantes, tiene material? Sí, ella sí. Ella sí, porque para mi tranquilidad me ha mandado una foto, ella te la mandaré, que parece una astronauta. La verdad, hasta la cabeza, tiene hasta gorro, gafas, ella tiene de todo. Sí, porque ella está metida ahí en el mogollón. Los primeros días no tanto, pero ahora sí. Porque ya te digo que me ha mandado. Isabel, y ahí solamente, y finalizamos ya el programa, pero cuando llega a casa puede dar un beso a sus hijos o no? Sí, porque va con toda la ropa en una bolsa y los zapatos fuera de casa, todo metido a la lavadora y desinfectada totalmente. Sí, sí, porque sin un beso de sus hijos sería muy difícil. Isabel Jiménez Blecoa, un beso muy grande a su hija y a todos los médicos que están en primera línea. Oye, recordar que yo me lo dijo ella, bueno. Hablamos mañana, un beso, sean felices.